¡Suscríbete! Para el chismógrafo, con la novedad, pero... Así que al Fausto no le dieron permiso. Señores jefes de Fausto, denle permiso. Denle chance que venga, no. Que venga a Guayaquil. Sí, a conversar acá, a pasar bonito. Yo trabajo, no puedo. No hay cómo, ¿no? No, señor. Así que, como no hay cómo, por suerte, aquí tenemos a su par pseudo guayaco, porque no es guayaco. Así es, es el Fausto del Guayaquil. Exacto, él es... ¡Marchelo de la muerte! Venga, Marcello. ¿Cómo está? ¿Qué es esa vida? ¿Todo bien? ¿Cómo le ha ido, Marcello? Sí, todo bien. ¿Experiencia de televisión? Varias. Comenzando. Pero larga, larga. Usted ha trabajado ya con... En algunas, sí. En algunas, sí. Como extra. Sí. A veces actuando. Bien, bien, está bien. Marcello, ¿qué quiere? ¡Actorazo! Así que, listo. Y él se va a entrevistar a un personaje de la televisión guayaquileña. ¿Sí le conoce a Diego Espotordo? Claro, mi amigo. Sí, es amigo. Ya, entonces, ¿estamos listos para comenzar? Claro. No se pongan nerviosos. No, estamos bien. Esto es El Chismógrafo con el amigo Fausto, con el amigo del amigo Fausto, Manchero de la muerte. Muy bien. Y muchas gracias a Juicy Life. Ahí está. Ya, listo. A ver, Marcelo. Listo, vamos a presentar, ¿no? Esto es... Yo soy el amigo del amigo Fausto. Pero mirando a cámara, a la cámara. Mirando a cámara, ya. Yo soy el amigo del amigo Fausto. Bienvenidos al Chismógrafo con Marcello de la muerte. Eso ya. Dele a la cámara, a la cámara, mire. Soy el amigo del amigo Fausto. Soy Marcello de la muerte. Soy Marcello de la muerte. Y este es El Chismógrafo. Y este es El Chismógrafo. Conmigo. Conmigo. Ahora sí, salude a... Y estamos con Diego Estoporno. Es Potorno. Es Potorno. Sí. Hola, Marcelo. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Por qué no Estoporno? ¿Por qué no Estoporno? Porque es de día todavía, más tardecito. ¿Cuál es tu nombre completo? Diego Horacio Espotorno Parra. Ya le había contado de mi gato. Mi gato se llama Horacio. ¿Mi gato se llama Horacio? Ve, como mi nombre, o mi papá también. Mi papá se llama Horacio, por eso me pusieron ahí. ¿Su papá es gato? ¿Qué? ¿Su papá es gato? Eh, yo creo que a una época fue. ¿Sí sabe que el gato es doblemente animal? ¿Por? Porque es gato y araña. Porque es gato y araña. La, 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 la. Muy bien. ¿Cuál es tu color favorito? No, antes era el negro, pero creo que ahora es el rojo. No tengo un color favorito, pero me gusta el rojo. ¿El negro no es satánico? Eh, no. ¿Sabes quién es satánico? El papa. Mi papá era papa. ¿En serio? Sí. Pero papá natas. Seguimos nomás. Seguimos nomás. ¿Tienes pelada o pelado? Pelada. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No le he puesto nombre. Natalie Toledo se llama, mi novia. ¿Y qué tal está? Muy bien. Una ñaña. ¿Y tiene una ñaña? ¿Tiene qué? Una ñaña. Ah, una ñaña porque no creo que se ha ido de terrible. No, tiene dos hermanos y están bien grandes. Alfonso, le puedo presentar, pero no creo que le guste. ¿Cómo te saben decir? Que no puedo decirlo en televisión. No, no importa. A mí me dice Marcello, no lo puede. A mí me dice marihuanero, pero no lo puede poner. Seguimos. Seguimos. No me escucha mi respuesta. Usted solo me quiere preguntar la información que yo le doy a Marcello, no le interesa. Tu animal preferido, mi animal preferido siempre fue la nutria, porque me gustaba la nutria, pero nunca he tenido una nutria, ni creo que tendré. ¿Te gusta acariciar la nutria? ¿Por qué respondí? ¿Por qué? Quise ser súper sincero. Nunca he podido. Nunca he podido. Nunca he tocado una nutria. Son escurridizas. No se ponen nerviosos, no pasa nada. Leí primero, Marcello. Un libro, no traje. Quiero un libro, o sea, un libro que te encante, que te guste. La Biblia, las hojas son súper buenas para leerlas. No, pero para leerlas. Ah, para leer. Bueno, yo cuando, el primer libro que leí fue Crónica de una muerte anunciada, para hacerme así como que, ¡ay, el culturado! Bueno, sigamos, sigamos. No le interesa mi respuesta. No te interesa mi respuesta, Marcello. ¿Te has muchado con lengua? Si no lo he hecho a los 40 años. ¿Sí? Es más, es una parte de ahora. ¿Qué más me gustan? Espera ahora. Sí, te pregunto. ¿Pero es fiel? Sí. ¿Ahora o siempre? Ahora. ¿Ahora despierta a la mujer que en ti dormía? ¿Ahora despierta a la mujer que en ti dormía? Linda canción. Lo que me preocupa es que me sé eso. ¿La canción? Claro, de la época. Quinceañera. ¿Rosado o aula? Lila. Lila. ¿Rosado o lila? ¿Rosado o lila? Ahí me tiene. ¡Aula! Ni leer, Marcello, ni leer. Ni leer, ni rosado o lila. Depende. ¿Rosado o lila? Rosadito, creo yo. Rosadito. Marcello, diga itchi. ¿Rosado o lila? ¿Rosado o lila? ¿Rosado o lila? Rosado. ¿Rosado o lila? Lo oloramos. Te sacas la cera de la oreja. Como charanguero. Como charanguero. Como era cuambra. Como charanguero. Pero con botonete. Como cuando era guambrita. Con botonete. Como charanguero. 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 ¿Te sacas la cera de la oreja como charanguero? ¿Como un charanguero? ¿Quién? Ah, pues la uña es larga. No, pero el uño. Sí, sí, sí. Correcto. Y salta lejos. ¡Oh, no! Nunca he hecho eso. No. A veces escucho voces en mi cabeza. A veces escucho luces en mi cabeza. Voces, voces, voces. En serio, yo también. Son bien bacanes. Estamos, estamos. Este, ¿me haces un dibujo? ¿De ti? ¿Te dibujo a ti? Un dibujo. Sí, claro. Y esta es una dedicatoria, creo. Una dedicatoria. Perfecto, muy bien. Marcello, lo escribí muy mal. Marcello de la muerte. A ver, una leída para ver. Muchas gracias por mi nuevo mejor amigo. Marcello. A ver, tengo que firmarlo yo porque es bruto. Te firmo como tú. Un abrazo, démonos un abrazo. ¿Qué? Diego. Diego. Estoporno. ¿Cómo? Estoporno. 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 Estoporno o no? Es porno. Diego. Fue un placer. ¿Te subes? ¿Lo subes a Twitter de...? A todo. Instagram, todo. Instagram. LinkedIn, todo. LinkedIn, ya. Que me sigan a arroba, arroba, Marcello de la muerte. Marcello de la muerte es usuario. Síganlo. Ve a la cámara, Marcello. Y diga, ¿esto fue todo? Esto fue todo en el chismógrafo. Con Marcello de la muerte. Reemplazando al amigo... Reemplazando al amigo de mi amigo Fausto. En Guayaquil. En Guayaquil. Muy bien. Avespados, alzando pelitos.